Este avión está completamente salivizado y equipado con cintro cepa. Este avión está completamente salivado y equipado con cintro cepa. Este avión está completamente salivado y equipado con cintro cepa. Este avión está completamente salivado y equipado con cintro cepa. Este avión está completamente salivado y equipado con cintro cepa. Siempre llévalo abrochado, sobre todo cuando la línea de cinturón esté en su vida. Para acceder a su situación, investiga la otra cosa, que es el avión y equipado con cintro cepa. Para acceder a su situación, siempre se puede acceder a que no acceder, especialmente cuando acceder a su situación. Por favor, deja libre el pasillo y la salida de la esencia. En el caso de crédito de presión, las mascarillas de oxígeno caerán de ellas. Para acceder a su situación, se puede acceder a la mascarilla más delgada. Colocala sobre la visbota, estira las bandas hasta cruzarlas y respira normalmente. En el caso de crédito de presión, los mascarillas de oxígeno caerán de las mascarillas de oxígeno caerán de las mascarillas. En el caso de que en este caso, decidimos tomar una posición de presión. La asina de inmediato, así que, además de las mascarillas de oxígeno caerán de las mascarillas de oxígeno caerán ¡Suscríbete al canal! 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 Los pasajeros de la cavidad de piloto para informar fiscal, presentes, somos el número 6 o 7 para el despegue, esto lo vamos a tomar aproximadamente, tenemos menos de 15 minutos más para nuestro despegue aproximadamente, estamos más o menos informados sobre esta situación. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video